¡Hola profesor! ¡Hola Arturo! ¿Qué está haciendo? Acabo de inventar mi propio robot poeta Es capaz de recitar los versos más solemnes del género lírico Es una gran enciclopedia en poesía clásica Es todo un ilustre caballero romántico ¿Romántico? ¡Uy! ¿Alguna profesora que la quiera impresionar con versos románticos, profesor? No, 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 no Solo me gusta escuchar buena poesía mientras pienso en mis inventos Me ayudan a crear y estimulan mi imaginación Y a la señora del almacén de la esquina también le gustan ¡Uy profesor! Pero bueno, lo importante ahora es hacerlo funcionar Hay que configurarlo Po-e-si-a-clásica Para qué molestarse escribiendo cuentos, ensayos, novelas Cuando todo puede expresarse mejor en verso Para eso se hizo la poesía Para decir las cosas a poto pelado ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Algo para leer con los ojos abiertos En estos días que parecen noches En estas noches que parecen murciélagos Algo para leer en cuatro patas ¿Qué? ¿Qué dice? Compañeros, se ruega no confundir G-G con un G-G Se suplica no confundir el arte en la revolución O la revolución en el arte ¿Qué le pasa al robot, profesor? Creo que no inventé un robot poeta He creado un robot antipoeta ¿Antipoeta, profesor? Sí, antipoeta Está recitando antipoemas de Nicanor Parra El creador de la antipoesía ¿Antipoesía? La antipoesía es un movimiento que persigue quitarle El carácter serio, solemne, grave a la poesía clásica Algunos han señalado que la antipoesía Surge como una corriente antinerudiana El objetivo que persigue la antipoesía Es desacralizar la realidad Es decir, quitarle lo serio, lo sagrado que tienen las ideas Las acciones y los modos de vida El lenguaje del antipoema busca destruir el lenguaje exquisito En que había caído la poesía Ese lenguaje es reemplazado por un lenguaje de la calle Cotidiano, burlesco, irónico Oh, entonces la antipoesía cambia las palabras embellecidas por un lenguaje común Parecido al que hablamos todas las personas Así es ¿Y quién fue Nicanor Parra? Nicanor Parra es hijo de un profesor primario y músico Y de Rosa Clara Sandoval Navarrete Tejedora y modista de origen campesino Aficionada al canto de música folclórica Pertenece a la familia de los Parra Una familia de artistas y músicos Es hermano de Violeta Parra Una de las más prolíficas cantautoras nacionales Nicanor es el único de sus hermanos que prosiguió estudios más allá de los primarios Y se tituló como profesor de matemáticas Nicanor siempre tuvo la inclinación artística Estudió cosmología en Inglaterra Y se unió con el poeta Enrique Lin Y el artista Alejandro Jodorowsky Con los cuales participó en diversas obras artísticas Su consolidación en el mundo de las artes Llega en 1954 con su libro Poemas y Antipoemas Donde el autor irrumpió con el nuevo concepto de antipoesía ¿Y habían más antipoetas? La antipoesía de Parra es un género que le pertenece Pero que influyó profundamente Tanto en la poesía hispanoamericana Como en otros géneros literarios De ellas se hicieron eco muchos otros autores contemporáneos de Parra Como es el caso de Enrique Lin y Vicente Guidobro Profesor, me gusta la poesía Y también la antipoesía Por su carácter rebelde e imaginativo Creo que ha inspirado a muchos de los músicos y artistas actuales Que me gustan Pero yo quería escuchar poesía clásica y romántica Que es lo que a mí me gusta Y a la señora del almacén también ¡Ya sé lo que podemos hacer! En el cielo hay estrellas y yo digo que tú eres bella ¡Oh! ¡Qué hermoso poema! ¡Qué buena idea, Arturo! Con este botón podremos elegir qué tipo de poesía queremos escuchar Porque ambas son válidas Y nos pueden hacer imaginar y pensar que es la base del género lírico Y todos los géneros del lenguaje en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!